Cactus En tu nombre Y tiene un veneno más amargo que el ayer Con solo invocarte voy a convertirlo en miel En tu nombre En tu nombre Y cuando te busco no hay sitio en donde no estés Y los melanos serán tiempanos En el vantigón de la eternidad Y los pájaros serán adores En el vantigón de la eternidad En tu nombre En tu nombre Y cuando te busco no hay sitio en donde no estés Y los melanos serán tiempanos En el vantigón de la eternidad Y los pájaros serán adores En el vantigón de la soledad En el vantigón de la eternidad En el vantigón de la eternidad